Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenos días, colegas parlamentarios, junta directiva, secretario, medios presentes, por favor de lectura, secretario, bueno antes por favor informarse de coro. Buenos días, ciudadano presidente, ciudadanos diputados, existe el quórum reglamentario para el inicio de la reunión de la comisión delegada, ciudadano presidente. Gracias, secretario, ahora sí por favor de lectura al acta de la sesión de instalación y la actividad de la sesión anterior. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, número 4 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional, se procedió a convocar y celebrar la sesión del periodo 2020-2021 para el 3 de enero del 2022 de manera remota. Previo anuncio por secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 9.30 pm con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, del segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia, secretario Wilfredo José Fébrez Peñalver, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en la lista anexa. La presidencia ordenó a la secretaría dar lectura al acta de la sesión extraordinaria del día 27 de diciembre del 2021, sometida a consideración a los diputados y diputadas, resultó aprobada. La presidencia ordenó a la secretaría dar lectura del orden del día, primero, consideración del informe de segunda discusión de la ley de reforma parcial de la ley del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, segundo, consideración del informe de segunda discusión de la ley de reforma parcial de la ley del fondo para la liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el punto del orden del día, el cual quedó aprobado. La presidencia ordenó a la secretaría dar lectura del primer punto del orden del día, primero, consideración del informe de segunda discusión de la ley de reforma parcial de la ley del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La presidencia consiguió el derecho de palabra al diputado William Dávila, quien resaltó que la sesión de hoy reviste un carácter histórico producto de la coherencia y la consecuencia de todos estos años de lucha que han venido librando al pueblo venezolano para rescatar la libertad y la democracia en Venezuela. En el marco de la aprobación de la extensión del periodo del Parlamento hasta el 2023 y que da continuidad a la presidencia encargada de Juan Guaidó, el parlamentario suscribió que se trata de continuar a una estructura que ha dado base para que se logren cosas sumamente importantes a nivel internacional y que se acerque más al país a la salida democrática teniendo elecciones presidenciales y parlamentarias. En este sentido, subrayó que hoy pueden decirle a los venezolanos todos los diputados que apoyan este reglamento legal para restablecer la vigencia de la constitución y rescatar la libertad que tanto anhela el país. Abro comillas. El gobierno de Juan Guaidó y la ENE a través de la Comisión Delegada es una herramienta de lucha que nos acerca a ese objetivo. No tiene sentido entrar al mundo de la autoflagelación. No se trata de mantener el interinato y la Asamblea Nacional como una suerte de ilusión autocomplaciente, sino de asumir el compromiso que nacional e internacionalmente presionemos para que en 2023 se tengan elecciones presidenciales y parlamentarias libres, agregó sobre este tema. Asimismo, puntualizó que está dando un mensaje a la comunidad internacional que seguirá en la lucha y mantendrá viva la esperanza del pueblo. Tenemos que seguir luchando para que la economía de Venezuela esté al servicio de la gente, para que tengamos un crecimiento económico que se traduzca en bienestar social y que nuestros empresarios, sin temores ni sobresaltos, produzcan para que en nuestro campo se produzca la comida para todos, para que nuestros jóvenes no se vean forzados a migrar, para que nuestras mujeres desarrollen sus capacidades. Luchamos para que tengamos pan para la boca y trabajo para los brazos del pueblo, cierra comillas. La Presidencia indicó a Secretaría leer el proyecto de ley de reforma parcial de la ley del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sometió a consideración los artículos por artículo. En este sentido, se mantiene la posición de motivo y los artículos 1, 3, 4, 5 y 6, modificados los artículos 2, 7, 8, 9, 11, 12, 39, 20, 80 y 41, derogados los artículos 16, 17, 18 y 19 y agregaron un nuevo artículo que pasó a ser el artículo 16 del estatuto. Quedó sancionada la ley del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, consideración del informe de segunda discusión de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y Detención de Casos de Riesgo Vital. La Presidencia ordenó a Secretaría a leer el proyecto de ley de la Reforma Parcial de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y Detención de Casos de Riesgo Vital para someter a consideración artículo por artículo. Se modificó el artículo 12. La presente ley estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2022 o hasta que sea derogada por la Ley de Presupuestos del Ejercicio Fiscal 2022 dictada por la Asamblea Nacional una vez esa la usurpación de la Presidencia de la República. La Presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el informe para la segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital la cual quedó aprobada. Agotada la materia, la Presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Vamos a pasar a proceder a aprobar esta acta. Las diputadas y diputadas que tienen acuerdo de aprobar la actividad por favor, con la señal de costumbre. Muchas gracias, diputadas y diputadas. Se considera aprobado. De lectura, por favor, secretario del acta de la sesión de instalación. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13 en número al cuarto del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar la comisión delegada para el miércoles 5 de enero del 2022 de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la Existencia del Culo Reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a la 10.30 AM con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Gonipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Barrí y 20 a Giliberti, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. Antes de iniciar la sesión y a los efectos de dar cumplimiento al establecido en el Estatuto de la Transición se designa a la ciudadana diputada Delsa Solórzano para que actúe como secretaria de esta sesión de instalación de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del reglamento interior y de debate. La presidencia ordenó a la secretaría a dar lectura al orden del día único inicio del periodo legislativo ordinario 2022-2023 de la legítima Asamblea Nacional. La presidencia ordenó a la secretaría dar lectura a los artículos 12 del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado José Hernández para presentar la propuesta del secretario quien comentó estar presentes los diputados de la legítima Asamblea Nacional, el presidente encargado y la junta directiva de este parlamento en este día implica el fortalecimiento de este ente legislativo al diputado José Hernández para presentar la propuesta del secretario quien comentó estar presentes los diputados de la legítima Asamblea Nacional, el presidente encargado y la junta directiva de este parlamento en este día implica el fortalecimiento de este ente legislativo que conduce a caminos de esperanza y aliento para el pueblo venezolano. Luego hizo un reconocimiento a Wilfredo Febre por su labor desempeñada como secretario de la Asamblea Nacional. La presidencia sometió a consideración de los diputados dos diputados la designación del diputado Wilfredo del ciudadano Wilfredo José Febre Peñalver se dio la identidad ocho millones trescientos cincuenta y tres mil doscientos veintiséis como secretario de la legítima Asamblea Nacional para el periodo anual de sesiones veinte veintidós veinte veintitrés resultando aprobado. El presidente procedió a solicitar la incorporación del secretario y procedió a su juramentación la cual aceptó el secretario. Para finalizar la presidencia tomó el derecho de palabra quien destacó que aquí estamos nuevamente firmes y unidos a lo que nos queda de república está en este parlamento nacional la república no se va a perder en nuestras manos cierra comillas abro comillas hoy tenemos que suprimir cualquier interés personal partidista o caprichos personales y poner por encima al país para salir de esta tragedia a través de elecciones libres y justas nuestro deber es seguir no es deber de un diputado abandonar sus responsabilidades y funciones cierro comillas recordó que la dictadura intentó nuevamente dividir a la alternativa democrática abro comillas pero no lo lograron ni lo van a lograr cierro comillas y agradeció a los parlamentarios por no rendirse y por no sucumbir como lo hicieron los alacranes en el 2019 así mismo destacó abro comillas no es un regalo o un premio cierro comillas asumir un riesgo ante una dictadura macabra y sádica señalada por cometer delitos de lesa humanidad abro comillas hoy asumimos el riesgo porque nos apegamos a la constitución asumimos el riesgo porque creemos en los venezolanos hoy ratifico mi deber de defender la constitución para lograr las elecciones libres y justas cierro comillas hizo un llamado a que se se la funda por ver quien será el candidato presidencial es el momento de Venezuela guarden sus egos Venezuela no puede esperar hasta el 2024 no podemos vivir de deseos e ilusiones hay que pasar a la acción la tarea que nos toca es lograr elecciones presidenciales libres y justas para salir de la dictadura cierro comillas de igual manera hizo un llamado a la renovación de los liderazgos la cual definió de necesario y urgente pues no se puede dejar estancada la lucha cierro comillas pidió amarrar la unidad todos los días pero con responsabilidad y objetivos claros nos toca tomar decisiones como por ejemplo el famoso referendo revocatorio la elección presidencial el acuerdo integral son decisiones que le corresponden a la unidad no a un grupito que quiere empujarnos a todos en una ruta con fines e intereses personalísimos el tema es discutir el proceso a activar exhortó a no dejar solo al pueblo de Marinas hizo Guaidó a propósito de que este domingo uno de enero se repetirá el evento del veintiuno de noviembre del veinte veintiuno y el cual sigue sin contar con las condiciones que lo hagan unas elecciones libres abro comillas hoy pido a Venezuela que no dejemos solo en este momento a Varinas al plan república un mensaje no son un partido político volvió a recordarle a los que sostienen a Maduro que es el que tiene la fecha de vencimiento incluso en su lógica perversa pero además recalcó que son minorías y que desde hace mucho tiempo no gobiernan maniobran vilmente y sádicamente para mantenerse en el poder y ante esto han resistido a los venezolanos también pidió reiniciar inmediatamente las negociaciones en México para aproximar una solución a la crisis en Venezuela a través de un acuerdo integral finalmente agradeció a la comunidad internacional el apoyo y reconocimiento al legítimo parlamento nacional a la presidencia encargada y a la lucha que del pueblo para recuperar la democracia agotada la materia la presidencia levantó la sesión por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en cámara se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión así como para las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate es todo ciudadano presidente muchísimas gracias secretarios diputados y diputados que tengan de acuerdo se consideran aprobados aprobadas ambas actas por secretario de lectura de la cuenta ciudadano presidente la cuenta tiene el siguiente contenido primero comunicación suscrita por el diputado Edu Luzardo jefe de la fracción 16 de julio por medio de la cual solicita la incorporación y juramentación a la asamblea nacional al diputado Elías Bessis titular de la cédula de identidad número nueve millones seiscientos doce quinientos setenta y uno tercero de la lista de diputado del estado bolívar lectura ciudadano presidente y demás miembros de la asamblea nacional yo Edu Luzardo jefe de la fracción 16 de julio por medio de la presente solicito la incorporación y juramentación a la asamblea nacional al diputado Elías Bessis titular de la cédula identidad número nueve millones seiscientos doce mil quinientos setenta y uno tercero en la lista de diputados del estado bolívar es justicia que solicito en Caracas a la fecha de su presentación es todo ciudadano presidente gracias secretario siguiente punto de la cuenta segundo comunicación suscrita por el diputado Marco Aurelio Quiñones jefe de la fracción de voluntad popular por medio de la cual solicita la incorporación y juramentación de la de la segunda suplente diputada lista a la asamblea nacional por el estado Trujillo a Luisa del Pilar García Ramírez titular de la cédula de identidad número cinco millones setecientos sesenta y siete mil novecientos sesenta y uno es todo ciudadano presidente gracias secretario siguiente punto de la cuenta lectura de la comunicación eh ciudadano presidente y demás miembros de la asamblea nacional yo marco aurelio quiñones diputado de esta ilustre asamblea nacional jefe de la fracción de voluntad popular por medio de la presente solicito la incorporación y juramentación de la segunda suplente diputada lista a la asamblea nacional por el estado Trujillo Luisa del Pilar García Ramírez titular de la seguridad número cinco millones setecientos sesenta y siete mil nuevecientos sesenta y un en Caracas a la fecha de su presentación tercero comunicación suscrita por la diputada de Yadixa Aray jefa de la fracción concertación por Venezuela por medio de la cual solicita la incorporación y juramentación a la asamblea nacional a la diputada Gladys Herrera titular de la cédula identidad número seis millones trescientos ochenta y cuatro mil quinientos veintiuno cuarta en la lista de diputadas del estado Barinas es todo ciudadano presidente lectura ciudadanos diputados de la legítima asamblea nacional yo de Yadixa Aray miembro de este ilustre cuerpo y jefa de la fracción de concertación por Venezuela por medio de la presente solicito la incorporación y juramentación a la asamblea nacional a la diputada Gladys Herrera titular de la cédula identidad número seis millones trescientos ochenta y cuatro mil quinientos veintiuno es justicia que solicito en Caracas a la fecha de su presentación y lectura es todo ciudadano presidente muchísimas gracias secretario le sigamos una comisión para que una de las credenciales de acuerdo al cinco del reglamento de debate que será por Macario González y Edwin Luzardo adelante diputados ciudadanos presidente hemos recibido la documentación de los siguientes diputados electos Gladys Ávila Herrera de Aguilar cédula identidad seis millones trescientos ochenta y cuatro mil quinientos veintiuno diputada electa por lista a la asamblea nacional por el estado marinas credencial de ciudadano elías besis grequis cédula identidad nueve millones de seiscientos doce mil quinientos setenta y uno diputado electo por lista a la asamblea nacional por el estado bolívar y las credenciales de la ciudadana luisa del pilar garcía ramírez cédula identidad cinco millones setecientos sesenta y siete mil novecientos sesenta y uno diputada electa por lista a la asamblea nacional por el estado trujillo estos ciudadanos tienen todos los documentos en regla y acordes para ser juramentados ante esta cámara nacional esta asamblea nacional es todo ciudadano presidente muchísimas gracias diputado matario bonzález se procede entonces los diputados electos por favor abrir las cámaras y colocar las manos izquierdas sobre la constitución y la derecha alzada ante la cámara Gladys Ávila Aguilar Elías Bessis Grequis Luisa del Pilar García Ramírez juran ante Dios y ante la patria cumplir fielmente la constitución de la república bolivariana de Venezuela las leyes y los deberes inherentes en cargo de diputados de la asamblea nacional por la cual han sido electos si juro gracias diputados y diputadas quedan ustedes juramentados que así lo hiciera el que Dios y la patria os premie sino que os condena pueden ya tomar posición de su cargo luego esto de lectura a la propuesta de orden del día ciudadano presidente ciudadanos diputados la propuesta del orden del día es la siguiente debate sobre la vinculación de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro con el narcotráfico y otros delitos segundo debate sobre la situación salarial de los profesores universitarios tras el fallecimiento de los docentes en estado de desnutrición muchísimas gracias secretario en consideración el orden del día o la propuesta del orden del día le diga por secretario gracias diputados se considera aprobado primer punto del orden del día secretario primero debate sobre la vinculación de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro con el narcotráfico y otros delitos es todo ciudadano presidente muchísimas gracias secretario para iniciar este palabra el diputado Abidio Trocones buenos días ciudadano presidente colegas diputados buenos días pueblo de Venezuela hoy a denunciar la vinculación del régimen país pero además con el contrabando de combustible con los grandes hacen a cuesta del sufrimiento del pueblo de Venezuela vemos como alcante haciendo negocios con el combustible pero además de eso también con posesión de drogas y lo más grave de todo esto es que hoy vemos como el caso del estado de Apure Amazonas Bolívar y Zulia donde los ciudadanos pasan noches en cola para poder abastecer de gasolina sus vehículos mientras unos cuantos altos funcionarios de este régimen hacen grandes negocios con la gasolina y con el diésel son vendidos en algunas estaciones de servicio a uno y dos dólares y por eso es que vemos las grandes colas que se hacen en estos estados porque prácticamente hacen de este negocio su gran negocio ilegal pero que también con el visto bueno de este régimen este régimen sobrevive gracias a los negocios turbios ilegales delincuenciales que hacen con las otras tiranías del mundo es por eso que hoy estamos más comprometidos en interna e internacional mientras salir de esta dictadura que nos ha llevado a un estado de presa estima así mis compatriotas que sigamos luchando sin descanso con mucha constancia con mucha convicción de que vamos a alcanzar la libertad y la democracia para los venezolanos muchísimas gracias muchísimas gracias diputado la diputada gabi saludo colegas parlamentarios comisión delegada junta directiva el día de hoy lamentablemente el narcotráfico vuelve a ser titular de esta agenda del día en la asamblea nacional desde que llegamos a esta asamblea nacional 2015 hemos denunciado en reiteradas oportunidades la penetración que tiene el narcotráfico en las fuerzas armadas venezolanas el narcotráfico en las instituciones del poder judicial el narcotráfico en el sistema bancario venezolano en la empresa privada y para ustedes contar algunos nos han llamado radicales o exagerados pero hoy las evidencias están a la luz del día en los últimos días se ha sido titular de todos los medios de comunicación que han sido detenidos alcaldes, fiscales, diputados jerarcas de la Guardia Nacional con panelas de drogas o con contrabando de gasolina bien salen los altos jerarcas de la dictadura del narcoestado a darse golpes de pecho y a hablar de que un alcalde del municipio de Independencia es la cabecilla de una red criminal organizada como lo dijo Tarela Isami no Tare la cabeza de la red criminal organizada que hay en Venezuela eres tú quien ha entregado todo el territorio de nuestro estado Bolívar a la minería ilegal que hace negocios con el tráfico ilícito de armas con mafias del Medio Oriente y pare de contar cuando escuchamos a Diosdado Cabello hablar de que la detención de la alcaldesa del municipio Ceprún es una cabecilla de un cartel no, el cabecilla del cartel de los soles ves tú de uno de los carteles porque ahora en Venezuela hay carteles de México carteles de otros territorios del mundo que viven con lujos y placeres en nuestro territorio como es el caso de la guerrilla de la FARC que son como parte del tren ministerial de Maduro el problema del narcotráfico hay que verlo con seriedad y las dimensiones que esto cada instante va creciendo Diosdado Nicolás y Tarela y Sam han querido distraer el verdadero foco de lo que está pasando en Venezuela el problema real que se está viviendo en la frontera donde día tras día asesinan a venezolanos inocentes por la disputa por estar en medio de esa guerra entre la FARC el ELN y los grupos disidentes que quieren tener el control del tráfico de la droga y que Diosdado Cabello no ha cumplido los pactos que tiene ni Freddy Bernal esa es la verdadera importancia y lo que hay que ponerle el foco hay que ponerle el foco a como lamentablemente ha entregado nuestro territorio a otros criminales del mundo entero y que nos va a costar décadas muchos años volver a tener la soberanía que en algún momento tuvimos pero para comenzar a tener una soberanía real primero hay que estar claros a quienes enfrentamos Nicolás Maduro Diosdado Cabello Freddy Bernal Gilles Varela Tarela Isami no son simples malos gobernantes o simple modelo político no 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 es una red criminal una corporación criminal transnacional que ha usado nuestro territorio que usa nuestro territorio como santuario de los máximos criminales y desde allí hacen todos los planes para desestabilizar a todo el hemisferio y es por eso que no podemos subestimar ni podemos caer en el falso dilema que solo con votos vamos a liberar a Venezuela y tener la independencia que en algún momento tuvimos en soberanía esta tarea es titánica nos llevará muchos años pero el primer paso entender a quienes enfrentamos a unos criminales responsables de crímenes de lesa humanidad y que tienen carteles y que hoy inocentes ven caer sus vidas por las mafias enfrentadas entre quien controla o no tal ruta quien controla o no tal negocio ilícito y es allí donde levantamos la voz ante la comunidad internacional hay que tomar acciones contundentes fuertes firmes y coherentes y a la clase política venezolana de que debemos asumir el reto histórico que tenemos y asumir realmente acciones concretas hacia los padecimientos que vive el pueblo venezolano y sobre todo esa esclavitud que lo ha sometido este sistema del narcotráfico y que tiene premiadas todas las instituciones del país y las evidencias hoy caminan por las calles de Venezuela entre carros con droga y carteles y demás es por eso decirles que a los militantes del PSUV que hoy todavía siguen rodeando a Maduro hermanos en cualquier momento los van a sacrificar como sacrificaron a Kermi Fernández o como sacrificaron a Carlos Rafael Vidal y a otros más que han sacrificado porque a ellos lo único que les importa es mantenerse ellos en el poder a costa del sacrificio la sangre y el dolor de cualquiera es por eso que no siguen siendo tontos útiles algunos militantes del PSUV o de esa mafia criminal que se llama PSUV muchas gracias que tengan buen día muchísimas gracias diputada Arianna por la claridad que se expresa con este terrible momento y la clara confesión de la dictadura que son parte de un narco estado para continuar el debate tiene la palabra el diputado José Luis Pirena señor presidente colegas diputados debatir la vinculación del funcionario del régimen con el narcotráfico y otros delitos no es un hecho novedoso en este parlamento desde comienzo del periodo desde el propio año 2016 2017 hubo debates que comprometían a sectores de las altas esferas del poder hubo testimonios de narcotraficantes como Walid Maclet que señalaban a militares a ministros a gobernadores a familiares del entorno del poder en las vinculaciones con el narcotráfico vemos en esta hora en los últimos días que se han practicado detenciones a la alcaldesa del municipio Semprun del Zulia a diputados a fiscales del ministerio público de varios estados del país donde hay señalamientos en algunos casos por tráfico de drogas y en otros casos por contrabando de combustible alguien podrá pensar que esto es nuevo en Venezuela evidentemente no ni es nuevo el uso y abuso del poder para delinquir en el tema del combustible ni tampoco es nueva la vinculación de sectores políticos con el narcotráfico sin duda lo ocurrido en estas semanas es una foto ampliada de la descomposición moral que vive Venezuela y que vive en las esferas del poder es evidente que el régimen quiere lavarse la cara desbarcándose de los funcionarios y están dejando la impresión algunos de sus voceros de que forma parte de una operación mano de hierro como la han calificado yo diría que esa es una operación mano de seda en la alcahuetería mano de elástica es lo que ha sido esa operación porque tiene años ocurriendo en Venezuela que se trafica drogas desde el poder y se trafica con combustible se contrabandea con combustible por supuesto ese show busca que muchas ramas no dejen ver el bosque pero es evidente que tiene implicaciones políticas que son confrontaciones en el alto poder donde están golpeando sus peones abajo se están dando entre los en la cúpula del poder se están golpeando abajo y están sacrificando sus peones hay pases de factura hay sacrificados y debo advertirle al país el riesgo de que hayan crímenes selectivos a la vista porque también esto envuelve un problema geopolítico muy serio para el continente y para la paz y la democracia continental en virtud de lo que hemos dicho una alianza entre sectores políticos con proyectos políticos autoritarios al servicio de la delincuencia transnacional el narcotráfico y el terrorismo es decir alianzas políticas transnacionales con la intención de la toma del poder en el continente y así debe ser advertido y los sectores democráticos de la oposición venezolana tienen que estar alerta porque ahora viene la igualación hacia abajo hay gente del oficialismo presa por tráfico de drogas y tráfico de gasolina ahora vendrán las detenciones o los crímenes selectivos y las siembras con falsos positivos para igualar a la oposición cumplo con alertar a Venezuela y al mundo en esta materia es todo señor presidente colegas diputados Muchísimas gracias diputado José Luis Pirela tiene años anunciando por cierto esta situación que enmarca que retrata claramente lo que es la dictadura de Nicolás Maduro para concluir el debate el diputado Romy Gussamane Muchas gracias presidente Juan Guaidó colegas diputados junta directiva a toda Venezuela este punto sobre los corruptos y los narcos en Venezuela es parte de lo que es la fachada comunista que enreda a los chavistas a favor de los maduristas y que en días pasados se capturaron a varios funcionarios involucrados en negocios narcos cocaínas combustible y lavado de dinero para nadie es un secreto que estos narcos siempre han trabajado del lado oscuro del comunismo rojo y que sin embargo hay un muro que los venezolanos no pueden ver pero que sin embargo ahora están demostrando y que los venezolanos se tienen que dar cuenta de quienes son los narcos y donde están ubicados los narcos y para quien trabajan los narcos el cartel de los soles se está extendiendo dentro y fuera de Venezuela mulas venezolanas contactos en el extranjero sirvientes en las fronteras y una de ellas vemos con mucha vergüenza a Cairinet la alcaldesa de Semprun del estado Zulia es una vergüenza para los pueblos indígenas que ella los represente además recordamos que los pueblos indígenas vienen sufriendo las severas condiciones de alimentos y medicinas y además no tienen ningún tipo de beneficio por lo tanto esos indígenas enchufados están gozando del régimen toda la protección absoluta y que sin embargo va más allá no solamente de la protección sino de ganancias de dinero por lo que están haciendo por otro lado en Anzuategui es capturado por tráfico de combustible a Carlos Rafael Vidal también J. Carpérez del movimiento Hora en el estado Bolívar vemos que la narcotalia los comunistas están haciendo desastre en su totalidad vemos con mucha preocupación y aquí mismo lo denunciamos ante esta asamblea nacional legítima que los corruptos los narcos tienen que pagar con el peso de la ley tienen que condenar a cada uno de ellos ahora la pregunta que nos hacemos todos los venezolanos ¿de quiénes son esos narcos? ¿de Nicolás Maduro o del fallecido Hugo Chávez? parece ser que la cortina de humo está irrumpiendo en el pueblo de Venezuela al decirle al mundo de que ellos están colocando o están poniendo mano de hierro a su misma gente vuelvo y repito no sabemos de dónde son estos ciudadanos que cometieron delitos y que ahora los quieren acabar y que ahora no tienen ningún tipo de perdón hacia ellos sino que ellos están buscando chivos expiatorios para acabar con esas familias venezolanas y que sin embargo digo que muchos dirigentes del madurismo que se hacen la vista gorda dicen que ellos no tienen nada que ver lo que sí es cierto es que ahora queda en evidencia de que la corte penal internacional de que los organismos internacionales en protección de los derechos humanos se están dando cuenta de que aquí hay una narcotiranía una narcodictadura y que las mulas las que hemos nombrado ellas y mucho más que aunque faltan los militares tienen que dar cuenta y rendir a la justicia venezolana y rendir a la justicia internacional cabe destacar que para nosotros los venezolanos hemos convivido en Venezuela mientras están robando el dinero de los venezolanos donde no hay medicina donde no hay alimentos donde no hay condiciones de vida vienen estos narcos a subastar o a burlarse económicamente de cada uno de los pobres vuelvo y repito la ley tiene que caerle a esos ciudadanos venezolanos que cometieron el delito en contra de la dignidad de todos los venezolanos es todo ciudadano presidente colegas diputados muchísimas gracias diputado que intervinieron en este debate debemos decir la dictadura está vinculada con el narcotráfico no solamente pertinente a la Venezuela de hoy sino necesario para revelar los visos no solamente la legalidad de la dictadura pero también el componente criminal que compone y que los han sostenido en estos años destruyendo a Venezuela también es un reconocimiento de la dictadura porque las denuncias que hemos venido haciendo que las recompensas incluso vinculadas al terrorismo y narcotráfico hacia la dictadura son reales fiscales diputados de la dictadura fiscales designados por el registro alcaldesas del PSV y todas sus vinculaciones jueces guardias vinculados al narcotráfico vinculados al tráfico de gasolina y todos sabemos quienes son sus jefes en Venezuela directamente el régimen de Maduro evidentemente no es un emprendimiento que generaron en una red que vincula a toda la estructura de la dictadura incluyendo funcionaron los electos o designados directamente como fiscales y jueces por parte del régimen o postulados por el PSU o sus aliados a la CRAM en el caso del dictado detenido por narcotráfico tiene que llamar no solamente la atención el formato y el mecanismo de lucha y a lo que enfrentamos pero también entender que es un pase de factura interno dentro del PSV también resultados de lo que ha sido el desgaste del PSV durante todos estos años no solamente se han vinculado a la corrupción pero también incluso el contrabando de drogas por un lado y de gasolina por otro pases de factura entre la dictadura en este momento por el resultado además reciente y la derrota que sufrieron en Barinas el narcoestado queda claro y reflejado de Maduro que incluso tiene a sus sobrinos detenidos por esta misma causa en los Estados Unidos no debemos olvidar además lo que ha sido las investigaciones a nivel internacional la dictadura entonces está por cierta todas las acusaciones que se han hecho desde la Alicina de la Alternativa Democrática y las investigaciones realizadas y también de la comunidad internacional que los vinculan directamente al narcotráfico que los vinculan directamente al terrorismo los jefes el jefe es directamente los que han amparado esto desde Miraflores no perder de vista el impacto que tiene en la región no perder de vista la amenaza que representa para la soberanía nacional pero también para los países aliados de la democracia de la lucha contra este flagelo mundial y por supuesto el impacto que tiene la sociedad venezolana recordemos los enfrentamientos en la capital en la vega hace menos de un año menos de seis meses incluso por control del territorio por control en ese caso de la vega que lamentablemente resultó en pérdidas humanas que lamentablemente tienen desamparado a la sociedad venezolana así que nuestra denuncia constante nuestra búsqueda de soluciones a este conflicto que pasa por recuperar la democracia sin duda por establecer nuevamente la institucionalidad en Venezuela el imperio de la justicia de la ley para poder atender a esta lamentable situación volver a perpetrar a nuestra fuerza armada para combatir este flagelo y este mal que hoy aqueja también a Venezuela por responsabilidad directa de Nicolás Maduro concluido este debate por por secretario de lectura del siguiente punto del orden del día muerte salario ese es el pan nuestro de cada día en la Venezuela de hoy en la Venezuela que vive su realidad fuera de la cápsula de Caracas fuera de la zona de Caracas donde están los bodegones fuera de Caracas de la cápsula donde todo es una maravilla fuera de la cápsula de venezolana de televisión donde no pasa nada y todo está bien de la Venezuela del Zulia de la Venezuela de Amazona de la Venezuela de Apure del Táchira de Falcón del Ara de la última frontera aquí en el Amazonas con Brasil y Colombia hasta el último punto en el Zulia por decir algo de esa Venezuela que sufre que llora pero que se para firme todos los días llena de esperanzas de que esta situación puede cambiar un salario que en 1979 oscilaba los 210 dólares un salario en 1999 que rondaba los 180 dólares de salario mínimo un salario que en el 2008 con la conversión monetaria estaba en 90 dólares pero que hoy primero de febrero del 2022 está en 1,67 dólares salario mínimo de todos los empleados porque el salario de los docentes universitarios está entre 10 y 11 dólares que no alcanza para la cesta alimentaria ¿qué vamos a hacer ciudadano presidente? ¿qué vamos a hacer colegas diputados? con la anuencia de usted como presidente de nuestra ilustre asamblea nacional quisiera pasar el video del profesor Víctor Márquez quien nos comenta la continua violación a la constitución y demás leyes en materia salarial y de condiciones de infraestructura de lo que es el profesor o las universidades aquí en nuestro país buenos días Rosa adelante los bueno venido apreciados compañeros comprender la situación que confronta el profesorado universitario implica ubicarla dentro de una estrategia que se inició luego de la derrota de la toma de la sala de sesiones del consejo universitario de la universidad central de Venezuela es a partir de ese momento que la toma por la vía de la fuerza es sustituida por una estrategia de toma progresiva y pacífica de la institucionalidad universitaria y que inicialmente se soportó en tres componentes el cerco presupuestario el desconocimiento de las normas homologación y el uso de la violencia como arma política posteriormente se le añadió la judicialización de la vida universitaria esta estrategia transcurrió sin una contraestrategia de la estructura universitaria salvo las desarrolladas por las organizaciones gremiales hoy esta estrategia condujo a las siguientes situaciones la destrucción de la planta física de las estructuras universitarias la desaparición de la discusión de la contratación colectiva con las organizaciones representativas de los trabajadores y la imposición de la convención colectiva única del sector universitario con la complicidad de la federación de maritín pro gubernamental por esta vida se ha impuesto una tabla que por sus montos no puede ser catalogada como salarial y que violenta artículos de la constitución implementa la modificación del salario como forma de disminuir las prestaciones sociales la desaparición como patrono de las autoridades universitarias y la transformación de empleados públicos de todos quienes laboramos en la universidad venezolana la desaparición en la práctica de la autonomía administrativa a través del control de las nóminas universitarias utilizando el sistema patria y el pago de prestaciones a través de la oficina de planificación del sector universitario la ausencia de recursos destinados a cumplir con las actas convenios lo cual está conduciendo a la desaparición de nuestros sistemas previsionales y el derecho a la seguridad social y por ende a la salud hoy todos quienes laboramos en el ámbito universitario tenemos un ingreso que está por debajo de la canasta alimentaria afectando la calidad de vida y por ende de la salud esta política ha generado una fuga masiva del recurso humano afectando los procesos de docencia investigación y extensión esta destrucción de la sociedad del conocimiento pone en serio peligro el futuro del país señor presidente colegas parlamentarios estupor y angustia se percibe en todos los trabajadores públicos venezolanos pero entre ellos son especialmente vulnerables por el maltrato continuado de todos estos años por parte del régimen cruento de nicolás maduro los de la salud y los de la educación peor aún resulta por el interés vital para la nación la bochornosa situación de los profesores universitarios arrastrados miserablemente a la indigencia y la vergüenza por parte de este régimen usurpador la situación de calamidad que se vive en las universidades no es producto de sueldos miserables e indignos de profesionales llamados a cumplir altas misiones estratégicas para la nación sino que además han sido llevados a la precariedad absoluta en todos los componentes socioeconómicos es el deterioro y la desatención en la salud por hablar solo de lo más elemental o del más elemental acceso a la alimentación y cuidado ante las enfermedades y ante la muerte vida vivienda movilidad servicios tecnológicos acceso a la información vestimenta recreación todo ello lleva y nos sitúa en la parálisis absoluta de la educación universitaria en Venezuela a la diáspora de brillantes profesores y trabajadores por el mundo buscando el conocimiento y la libertad económica que no la encuentran en nuestro país se les niega porque el régimen de Maduro Moros aborrece la universidad y el conocimiento y la libertad académica cupo en esta gran o enorme aula abierta que es Venezuela la que pretenden destruir y allí que ahora a la par de designar autoridades afectas luego de impedir por años consecutivos las elecciones de las autoridades se haya dedicado a allanar sin contención alguna a las universidades como ocurre en perpetuo allanamiento a la universidad central de Venezuela que recientemente ha sido objeto de un espectáculo vergonzoso porque a la vez que le ha negado sistemática y deliberadamente el debido presupuesto encima de eso inculpa a la comunidad universitaria o sus autoridades de la ruindad de la casa de estudios olvidando la autonomía universitaria que tiene carácter constitucional olvidando y pisoteando por siempre las leyes y la dignidad nacional esto se trata de una modalidad distinta de allanamiento de violación del recinto universitario como se trata de una modalidad diferente de allanamiento de la dignidad de la persona humana del profesor universitario que no tiene lo suficiente para vivir y que día tras día incluso en casos que no llegan a la opinión pública están sometidos al drama a la tristeza de una supervivencia jamás vista en nuestro historial republicano señor presidente colegas parlamentarios lo hemos repetido en este cuerpo constantemente las universidades merecen la atención del país que clama democracia acabar con los salarios y la protección social es una forma de acabar con la conciencia nacional que representan las universidades intervenirlas y allanarlas propicia el cáncer que precisamente viene avanzando si no actuamos a tiempo para estirparlo de nuestras casas de estudio no podemos perder las instituciones universitarias en venezuela no podemos perder la extraordinaria industria del conocimiento estratégico que alcanzamos apenas fueron tres universidades públicas en 1958 y antes de concluir el siglo 20 eran más de de 100 no podemos tampoco acabar y por ello la urgencia y por ello la universidad urgente la universidad urgida con una ciudadanía ejemplar representada por el profesorado universitario es todo señor presidente colegas parlamentarios muchísimas gracias diputado barragán tiene la palabra la diputada mara adrián ciudadano presidente juan guaidó ciudadano vicepresidente colegas parlamentarios muy buenos días el punto que nos ocupa es uno de los más importantes para el desarrollo de un país es indispensable que existan universidades con altísimo nivel educativo para ellos necesitan profesoras y profesores que tengan las capacidades y estén bien remunerados con la finalidad de poder llevar a cabo sus funciones como profesora de más de 35 años en distintas universidades la católica estoy jubilada de la universidad central la universidad metropolitana entiendo en forma personal el hecho de la depauperación que ha habido en el ámbito de los salarios de los profesores y el impacto que eso ha tenido sobre los profesores que están en planta que se han ido en una buena parte y quienes quedamos hacemos realmente el trabajo por amor al arte y aquellos que eventualmente no entran en la carrera porque el salario es de risa pero también están los jubilados recientemente veíamos como un profesor de altísimas calificaciones de la universidad de los andes no solamente estaba casi en estado de inanición y una profunda desnutrición sino que su esposa había muerto al lado por no poder comprar comida los profesores están muriendo de hambre pero vamos a decir exactamente de qué estamos hablando según el último la última tabla que impuso el ministerio de educación superior sin consulta con las universidades ni los profesores de manera obligatoria se estableció una una tasa una una tabla salarial que va de 23 bolívares mensuales para un instructor a tiempo completo y 28 bolívares para un instructor a tiempo de educación exclusiva hasta 39 bolívares mensuales para un profesor titular a tiempo completo y 46 bolívares mensuales para un profesor titular de dedicación exclusiva a esto se agrega que el ministerio de educación superior ha venido obligando a incorporar otros bonos o bonificaciones distintas de las que estaban en el contrato colectivo tales que incluyen el bono de rendimiento docente el bono de reconocimiento pero también que si el bono de estabilización económica el bono de alimentación y transporte becas y otros que raramente llegan a unos 20 bolívares adicionales para un profesor a tiempo completo o dedicación exclusiva es decir que un profesor en Venezuela gana siendo profesor titular es decir con más de 20 años de carrera está ganando incluyendo este tipo de bonos alrededor de 50 60 o 70 bolívares mensuales lo cual es alrededor de 12 13 o 14 dólares mensuales cuando observamos la región vemos como el sueldo de un profesor universitario el salario de un profesor universitario en Chile está alrededor de los 530 dólares en Argentina 512 dólares en Brasil 889 dólares en Panamá 1369 dólares en México alrededor de los 624 dólares y para profesores ya titulares 2.092 en Argentina 7.127 en Chile 4.082 en Brasil 1.958 en París 4.000 en Perú 4.700 en Ecuador 6.000 en Panamá 2.500 en El Salvador 2.127 en México 1.408 en Haití nosotros no podemos crear una Venezuela digna donde podamos reconstruir la situación horrenda económica y de producción que existe sin profesionales de altísimo nivel y la situación de los profesores universitarios hoy en día impide o limita sensiblemente la capacidad de enseñanza si a esto le unimos el hecho de la ausencia de bibliotecas actualizadas y de medios electrónicos que permitan formar a los estudiantes pues simplemente el panorama para los próximos años es más que terrible vamos a reconstruir a Venezuela con universidades dignas en las que los profesores como fue en los años 70 y 80 ganen más de 7 mil dólares mensuales muchas gracias colegas parlamentarios muchísimas gracias diputado adriano saludo presidente colegas diputados medios de comunicación hoy desde esta asamblea nacional queremos solidarizarnos y además enviar nuestras palabras de condolencia a la familia salinas a pedro josé salinas quien perdió la vida de nuestra docente universitaria de su esposa isabelia hernández con un cuadro de desnutrición severo producto de la grave crisis que vivimos hoy en Venezuela esa es la realidad que viven todos los venezolanos esa es la realidad que viven todos nuestros docentes universitarios quienes viven o resisten la grave crisis humanitaria con un salario de 11 dólares un docente titular ingresa 11 dólares que no alcanza siquiera para cubrir la canasta básica que supera los 300 dólares en Venezuela esa es la realidad que no admite maquillaje esa es la realidad que no admite que se pretenda en Venezuela vender una supuesta mejora o una mejora económica que le permita al venezolano poder vivir dignamente no es verdad la realidad es que nuestros docentes universitarios hoy están padeciendo una crisis humanitaria severa un salario que no alcanza para nada hoy nuestros docentes tienen que salir por las fronteras de Venezuela en busca de un mejor futuro en busca de mejores condiciones porque sencillamente en Venezuela no hay condiciones para poder vivir o para poder cubrir sus necesidades esa realidad es la que no admite maquillaje y por esta razón nosotros no solo nos solidarizamos desde la asamblea nacional con la familia salina sino también con todos nuestros docentes por los que hoy estamos alzando nuestra voz no solo para los docentes de nuestra Venezuela o con los docentes de nuestra Venezuela sino también con los docentes de nuestro estado Monago al cual representamos como diputado en esta asamblea nacional y por eso estamos invitando a todos los docentes alzar su voz a no acostumbrarse a vivir esta dura realidad porque juntos tenemos que dar la pelea porque juntos tenemos que seguir denunciando porque juntos tenemos que seguir luchando hasta que logremos la libertad en nuestra Venezuela desde este espacio desde la comisión de desarrollo social nosotros vamos a seguir alzando la voz por todos nuestros docentes por toda la crisis que se vive humanitaria y por también las reivindicaciones salariales para que juntos podamos lograr el país próspero que queremos pero también para que podamos todos construir ese país que queremos y que todos soñamos así que desde acá insistimos en enviarle nuestras condolencias a la familia salina a todos los venezolanos y a todos nuestros docentes que han padecido que han sufrido esta dura realidad la que no admite maquillaje muchísimas gracias presidente colegas parlamentarios medios de comunicación muchísimas gracias diputado José Antonio Mendoza para concluir el debate la diputada Milagros Eulate buenos días presidente diputados pueblo de Venezuela la precaria situación salarial de los profesores universitarios nos obliga a desenmascarar al ente responsable de la miseria el hambre y el horror que se vive en el sector universitario el ministerio de educación superior quien debe velar y garantizar el desarrollo y el crecimiento de nuestras universidades incumple con sus compromisos y obligaciones establecidas en la constitución cuando se apruebe un presupuesto de apenas el 3% para nuestras universidades autónomas es un atentado contra la universidad pues pone en riesgo su operatividad y afecta severamente la formación estamos en los peores momentos malos este es el peor durante 20 años de crisis universitaria mientras el mundo avanza en tecnología metodología investigación nuestras universidades tienen que enfrentar la cual realidad enfrentarse a un régimen que atenta permanentemente contra los docentes contra la universidad contra el alma mater el presupuesto cuando llega no llega completo o simplemente no llega es un ataque contra la universidad la negligencia por parte del ministerio de educación superior es inadmisible vivimos hace pocos días el horror de conocer la noticia de la profesora Ibelia Hernández y el profesor Pedro Salinas que nos llena de indignación de tristeza de dolor pero también de vergüenza en un estado que abandona a sus docentes que los tiene en hambre donde no hay seguridad social un salario que no permite ni siquiera pagar los servicios básicos los servicios públicos mucho menos permite ir al mercado no hay posibilidad de cubrir las necesidades básicas alimentarias nutricionales para nuestros docentes que son los que siembran el país que siembran el futuro 20 o 30 años 40 años trabajando en pro del país y lo que se recibe es negligencia abandono y olvido por parte del estado venezolano a los profesores anteriormente un profesor podía comprarse un apartamento un carro invertir en su recreación salir de vacaciones poder pagar sus estudios posteriores posgrados o doctorado hoy no porque hasta para poderse operar hay que solicitar por las redes sociales colaboración para poder sobrevivir hoy hoy prácticamente en la negligencia exigimos al ministerio de educación un salario acorde con lo que representa la inflación en venezuela unas prestaciones sociales que se revisen y sean verdaderamente representativas para que el docente pueda vivir exigimos bienestar para nuestros docentes basta ya del ataque sistemático contra nuestra universidad basta del ataque contra nuestros profesores basta del ataque contra el desarrollo del país respaldamos la lucha universitaria de nuestros profesores estudiantes respaldamos la lucha por una Venezuela mejor muchísimas gracias diputada Eulatio creo que el debate del parlamento hoy la sesión es una dura realidad un duro reflejo de lo que es la Venezuela que tenemos el día de hoy mientras nuestros profesores emiquen buscando oportunidades o peor aún trágicamente mueren por inanición de manera muy dura de manera muy dolorosa la dictadura está en una guerra de carteles donde refleja claramente una estructura absolutamente corrompida por la corrupción por el narcotráfico por las ansias de poder del régimen urge a los venezolanos a los diputados a la asamblea nacional ser no solamente luz para declarar recuperación de la república del servicio que debe dar el Estado a sus ciudadanos y no el revés este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV que se ve Gracias por ver el video.